Yo no quiero que Camila Vallejo ni Irene Montero hablen en mi nombre por el hecho de ser mujer. Sea tan importante nivelar el tablero y en esa tarea deslegitimar cualquier forma de chantaje violento a las libertades o al Estado y reforzar a quienes tienen la obligación de proteger al Estado. La izquierda acepta las reglas del juego de la transición mientras le garantice la hegemonía. Las políticas identitarias entran en circulación en mayo del 68. Se les muere el obrero como sujeto a la revolución porque el comunismo acaba con ellos prácticamente y entonces hay que buscar nuevos sujetos revolucionarios. Han penetrado toda la red universitaria, primero en Estados Unidos, que ha sido copada y por fin ha entrado en la política. Y hoy en la política es completamente mainstream. La derecha se dedica a eso que llamamos la gestión, que la desvincula absurdamente de las ideas, como si las ideas y la gestión no fueran ideas encarnadas. Y la derecha en eso tiene una especie de alergia a la batalla cultural. Las ideas son esenciales, son cruciales para transformar todos los órdenes de la vida a mejor, porque nuestras ideas son mejores. Es un enorme fracaso de Boric y es un triunfo de la nación chilena y del pueblo chileno. Primero es consolidar el relato de lo ocurrido y no permitir que un presidente pueda decir cosas como no, el problema es que tú no puedes ir más rápido que tu pueblo, como si el problema fuera de ritmo y no de rumbo. No hay democracia sin política, no hay democracia sin instituciones. No hay nada más importante que la política, nada. Nada que afecte más a nuestras vidas.